La luz ya no me quieren besar Y yo, quien sabe por donde andaré Quien sabe que aventura tendré Que lejos estas de mi ¿Para qué quiero tus labios y tus besos? La luz ya no me quieren besar Y tú, quien sabe por donde andarás Quien sabe que aventura tendrás Que lejos estas de mi ¿Para qué quiero tus labios y tus besos? Muy buena